En las cámaras de seguridad de un establecimiento comercial del barrio 7 de Agosto en Valle de Upar quedó grabado el momento en que un ladrón despoja de sus pertenencias a dos colaboradores de una empresa de telecomunicaciones. El hurto se produjo este jueves en horas de la mañana, cuando los asesores comerciales ofrecían paquetes de televisión, internet y telefonía móvil. En las imágenes se aprecia cuando una asesora dialoga a través de su celular y el ladrón se la acerca con la intención de robarle. Segundos más tarde, del delincuente se aleja de atracar a otros compañeros de ella, al punto que en las imágenes se aprecia cuando uno de los jóvenes sale corriendo. La mujer que dialoga por el celular se precata del hurto e intenta resguardarse. Le entrega el dispositivo a otro asesor y en ese momento son interceptados por el ladrón. Preocupados por la ola de inseguridad en el sector, un reportero público entregó estas imágenes a RPT Noticias con el fin de que el ladrón sea identificado y posteriormente capturado por la policía.